Hey gente, en el video del día de hoy vamos a hacer la revisión y el unboxing de este mandaloriano de la línea Hot Toys y si ustedes quieren comprar figuritas de Star Wars ingresen a BigBathToyStore.com, link en la descripción de este video y justo esta pieza no es nadie en particular, es decir, no es un personaje definido, no es alguien que tenga nombre sin embargo yo desde niño siempre he jugado a que todo este tipo de personajes tengan un nombre, que sean alguien en particular es decir, para mí este mandaloriano de la Death Watch fue el que rescató a Din Yarin y siento que funciona muy bien esa idea dentro de mi cabeza así que vayamos a empezar a revisar qué es lo que tenemos aquí, tenemos el cintillo clásico de la Hot Toys de la serie del Mandalorian aquí como que es la batalla contra las unidades B2, acá tenemos una imagen bonita del mandaloriano y acá pues tenemos algo así como que extra, entonces al igual que con la armada y como todas las Hot Toys pues aquí viene lo interesante, todo lo que viene por dentro qué bonita imagen, qué bien se ve esto y pues ya, tú si quitas esta litografía, pues ahí tienes todo el armamento así que vayamos a abrir este mandaloriano para revisarlo y estos son los accesorios que nos incluye el mando de la Death Watch tiene esta base que a mí me gustó, sé que esta base ha sido reutilizada en múltiples ocasiones pero a mí me gusta, me gusta este tono, así como color arena carbonizada y aquí dice este Death Watch Mandalorian y aquí tiene las huellitas para que pues lo podamos parar ahí sin ningún tipo de problemas también trae esta pinza que va amarrada o que se coloca en la cintura para que haga las poses de vuelo también trae este poste para que le pongas ahí la altura que tú quieras nos incluye este jetpack que tiene unas aplicaciones de pintura muy hermosas trae su articulación en donde van los cohetes, en donde va el efecto de fuego y viene imantada gracias a la fuerza, así nos lo dieron también tiene una especie de, para la muslera es un corte distinto pues aquí tiene su pedazo de velcro, para que lo podamos agregar nos incluye, que más revisamos vamos a revisar los efectos de la flama del fuego del jetpack están muy bonitos, están bien hechos se sienten muy sólidos, se sienten de buena calidad también nos incluye dos pares de manos extra con los puños así cerrados, muy bonitos, muy bien así como que para una pose caminando, para darle actitud y también trae este dos manos con gatillo porque este mando nos incluye dos armas la clásica carabina de los mandalorianos, tiene unas aplicaciones de pintura muy muy cachondas, muy bonitas alguien prendió su speeder y se fue a toda velocidad está muy bonito esta y acá está el rifle insignia de la Death Watch está muy grande y tiene tonos color plateado, color cromo, color plomo, color negro y tiene un desgaste muy interesante en lo que es la culata y trae el scope, ahí se alcanza a ver como tiene ese cristalito negro que hace que sea reflectivo y está muy bien hecho me gusta, me agrada así que vayamos señores a revisar a la figura a la estrella de este unboxing señores, esto es muy satisfactorio sin embargo traigo una bronca que me está carcomiendo desde adentro y es mi pieza ahorita que empecemos a ver los detalles se van a dar cuenta ustedes de qué es lo que estoy hablando sé que tiene solución más o menos ya sé cómo le voy a hacer pero pues igual estén atentos en mis redes sociales para que vean qué es de lo que estoy hablando y es una figura bastante hermosa me está gustando mucho ya cuando fui a la casa de Rob saludos mi hermano pues pude ver la figura así en primera, por primera vez y me decidí a comprarla porque a mí me gustó bastante el casco es el mismo molde que el de Boba Fett te digo casi todos los mandalorianos utilizan el mismo el mismo molde de casco y pues es normal se siente muy bien esta figura veo que tiene un rostro esculpido por la parte de abajo que obviamente no se puede remover pero las aplicaciones de pintura por favor Jim no empieces a lograr ahorita por lo que más quieras déjame grabar en silencio tiene muy buenas aplicaciones de pintura gracias muy buenas aplicaciones de pintura todo lo que es el corte del casco tiene ese weathering como si fuera suciedad y realmente está muy bien logrado en la parte de atrás se aprecia mejor ya cuando le tome fotografías con la modulación y la edición pues se va a alcanzar a notar mejor de qué es lo que estoy yo platicándoles ahorita tiene la antena que tiene una distancia muy buena bastante aceptable con respecto al casco y pues está muy bonito estos colores a mí me fascinan el traje interno o lo que es el chaleco donde va montada la armadura mandaloriana está muy bien diseñado el contraste de los colores del traje interno con este chalequito es muy bueno a mí me no sé me está así como que agradando mucho a la vista tiene detalles en la armadura en lo que son cerca de los hombros acá tenemos la hombrera izquierda con el logotipo de la Death Watch acá tenemos la otra hombrera que tiene unos rectangulitos que pasen un patrón casi simétrico con el peto y el peto está muy bien esculpido hay una pelea de perritos en una de las casas de aquí así que pues también están haciendo cameos interesantes no tiene unos scratches no sé si este peto sea el mismo del mando OG yo creo que sí no creo que se hayan aventado un escrutido nuevo no lo sé no lo tengo a los que ya lo tienen pues ahí ustedes me van a poder decir en comentarios y en los brazos la armadura está muy bien detallada estos detallitos no sé cómo que son este así como que proyectiles porque estos tipos están armados hasta los dientes los guantes están muy bien hechos la costura que tiene de este otro lado trae como que una especie de controles y también está está muy 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 aceptable ahorita vamos a revisar la articulación porque quiero mostrarles el cinturón con esos pouches este pues este tipo cuerito simulándolo acá en la parte de atrás también tiene este pues parte de la armadura y esto es un imán que ahí se va a ver está muy endeble y eso está bien porque no creo que esto se vaya a romper el del Death Trooper si venía muy fuerte ese ese imán y terminó por zafarse pero tuvo solución aquí tenemos es la muslera derecha una aplicación de pintura muy interesante tiene esa abolladura como que realmente este personaje tuvo muchísima 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 acción aquí tenemos la muslera izquierda que esta se puede remover para que le pongamos la que nos incluye de una manera extra y en las rodillas tiene pues también esos esos logotipos esas formas como una característica de la Death Watch trae sus cañoncitos también y en la parte de atrás esto viene así como que con unas ligas y ahora sí aquí viene lo que me generó la bronca fue un sentimiento de tristeza honestamente digo a fin de cuentas es una es algo material pero no estás pagando 20 pesos no estás pagando 5 dólares por esta pieza y es la bota la bota derecha trae una me vino rota así de sencillo vino rota ahorita se los voy a enseñar tiene no sé qué sea esto como un detonador o algo así no lo sé y el detalle que trae en la pintura como si realmente este estuviera sucio es genial está muy bien logrado es un material pues es un material sintético ¿no? pero es muy frágil es muy frágil y aquí está vino rota vino rota pero pues vamos a marcar a servicio a clientes meter el reclamo para ver qué es lo que para ver qué es lo que podemos obtener así que vayamos a empezar a revisar las articulaciones el casco tiene muy buen movimiento allá adentro se alcanza a ver un casco una cabeza impresa perdón este sí tiene su doble articulación en los codos muy buenos y me fascina cómo luce lo que es la textura los stitches la costura que tiene el traje muy muy pero muy bueno el brazo sube hasta ahí nada más porque viene restrictivo esto he visto algunos tutoriales en donde le quitan el traje para que le quiten como que una especie de como un recubrimiento del cuerpo de la figura pero eso hace que el mando se vea más más flaco pero mejor muchísimo la articulación pues acá también tiene su doble unión hacia adentro tiene rotación aquí en el bíceps muy bueno ahí se alcanza se alcanza a notar y esta figura es muy posable al final al final del video quiero ponerlo en una posición de vuelo para que podamos apreciarlo tiene muy buen giro del torso nada restrictivo hacia abajo va muy bien hacia arriba pues también esta articulación es buenísima me está me está gustando la pierna sube no mucho pero si tiene su doble unión su doble articulación esto está excelente esto está genial y pues aquí tiene el rocker va muy bien hacia arriba hacia abajo pues no la quiero estirar mucho tiene su inclinación aquí en el pivote y pues acá también está esto o sea esto puedo sobrevivir yo sin esto o sea con esta con esta falla puedo sobrevivir pero pues no tiene por qué ser así así que vayamos a ver qué es lo que podemos hacer y quiero removerle lo que es esta muslera aquí está vamos a ponerle la otra que es un poquito más más este más chica para que se vea asimétrico ya es cuestión de gustos cuál le quieres dejar si la larga o la corta y el jetpack no se lo he puesto de hecho no he hecho la prueba vamos a ver qué tal se pone uff oh sí esto funciona muy bien así que oye si está bastante si está intenso no hay riesgo de que esto se le vaya a caer y pues vayamos a acomodarlo más o menos ya tengo una idea de cómo lo voy a posar así este en una es que está muy expresivo este carajo en una posición de vuelo para pues para ver para ver qué es lo que podemos lograr no uy no 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 señores no saben lo contento que estoy con esto a pesar de esa falla que traía en la botada simplemente verla así hace que voltee a ver la pieza es más cualquier persona que la vea va a voltear a verla porque es muy expresiva es hermosa no me arrepentí de haberla comprado eh y quiero moverla así despacito porque pues aquí tenemos a a nuestro a nuestro briebonzuelo que rescató a Dean Yarin de la Death Watch emprendiendo el vuelo y por donde tú la veas es una pieza bastante expresiva y hay que rotarla con cuidado es que simplemente esa posición de vuelo brutal brutal me sorprende el nivel de articulación que tiene esta Hot Toys este no lo he esperado así honestamente y pues es simplemente ay se nos viene para abajo es estarle moviendo el poste que tiene para irle acomodando el pivote pero así así como está es hermosa vamos a ver si puedo bajar un poquito más la cámara aquí está ahora sí increíble muy contento contento perdón es que ya no sé qué es lo que estoy diciendo muy bonita la pieza muy bonita la pieza así que señores si este video les gustó por favor dejen ese like donde van los likes y en comentario amigo mío vaya usted a poner cualquier cosa que se le venga en mente pelados paz chao que la fuerza los acompañe y larga vida al imperio que se le venga en mente lo que se le venga la